¡Hola! Bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer un flan de galletas María al microondas. Y para hacerlo vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 18 galletas tipo María. 500 ml o 2 vasos de leche, a ser posible leche entera. 200 gramos o 1 vaso de azúcar. 2 huevos. Y para el caramelo, 2 cucharadas de azúcar. Lo primero que vamos a hacer será el caramelo. Así que vamos a poner las 2 cucharadas de azúcar en una sartén. Lo ponemos a fuego medio y vamos a dejar que se vaya haciendo solo, moviéndolo de vez en cuando. Después de unos minutos, como podéis ver, el azúcar se ha convertido en líquido y ha cogido una tonalidad dorada. Así que el caramelo ya está listo, lo retiramos y vamos a ponérselo al molde. Yo voy a utilizar un molde tipo flanera de 23 cm. Así que vamos a ponerle ya el caramelo por todos lados. Ya hemos puesto todo el caramelo. Se me olvidaba decir que tiene que ser un molde de silicona o apto para el microondas. Así que vamos a seguir con la receta. Ya vamos a pasar a hacer el flan, así que ponemos los 2 huevos en un recipiente. Le añadimos el vaso de azúcar, los 2 vasos de leche, y todas las galletas, que para que sea más fácil de triturar después, las vamos a partir un poco mientras las vamos añadiendo. Y con ayuda de una batidora de mano, la batimos todo bien. Y una vez que tengamos la mezcla lista, la pasamos al molde. Yo me voy a ayudar de un cazo como este. Ya hemos puesto toda la mezcla en el molde, así que vamos a pasarla al microondas. Lo metemos ya en el microondas a 600W durante 15 minutos. Si vais a utilizar moldes individuales, durante unos 12 minutos aproximadamente. Y comenzamos. Han pasado 15 minutos y vamos a comprobar si ya está hecho. Así que con la ayuda de un palillito, lo metemos. Y como podéis ver, no queda ningún resto líquido, así que ya está listo. En el caso de que os salga líquido, lo metéis durante un minuto más en el microondas y vais comprobando si ya está hecho. Como ya está listo, vamos a dejar enfriar completamente para poder desmoldarlo. Ya está a temperatura ambiente, así que lo hemos podido desmoldar. Una vez listo, lo podéis comer tal cual, o bien meterlo en el frigorífico durante unas horas. Y comerlo fresquito. Voy a cortar un trocito para que veáis como queda por dentro. Ya hemos cortado un trocito y lo he acompañado con un sirope de caramelo. Podéis acompañarlo con otras salsas dulces o con un poco de nata montada. Tiene una pinta estupenda, así que voy a probarlo. A ver qué tal está. Buenísimo. Yo nunca había probado un plan de galleta y este está delicioso. Hasta aquí mi receta de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho. Y si queréis seguir todas mis recetas o mandarme alguna foto de ella que hagáis, podéis hacerlo otra vez en mis redes sociales que os voy a dejar los enlaces abajo en la descripción. Un besito y hasta la siguiente receta. Adiós. 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 Adiós.